Bien, está aquí. Gracias, hermana. Hermana, dime, ¿será posible que invite a unos amigos a tu boda? Está bien, pero que sean pocos, Nergis, ¿está bien? Está bien, está bien. No invites a muchos amigos, hija, porque todos nuestros parientes asistirán. ¡Qué alegría ser las invitaciones para que asistan a la ceremonia! Porque las mejores invitaciones son hechas a mano. Mi letra es bonita, la de tu hermana me agrada. Y entre las dos podemos hacerlas. De por un lápiz y una hoja para empezar a escribir los nombres de los invitados. ¡Ay, es tan excitante todo esto! Oigan, ¿no deberíamos invitar a pocas personas? Tal vez 40 o 50. La boda será en el jardín y después de todo creo que no es tan grande. No, para nada. El jardín es grande, cariño. ¿Por qué deberíamos invitar a 50 personas? Si podemos invitar a más gente, quizá más de 100. Creo que no es una buena idea. ¿No crees que dirán cosas como que somos una familia vulgar por invitar a tanta gente a la boda que será en su casa? Claro que no. Es la primera vez que te vas a casa y la fiesta tiene que ser grande. Lale, por favor, no digas esas cosas. El jardín que tienen es tan grande que hasta tiene vista al océano. Es verdad. Ay, cómo me hubiera gustado una boda que durara tres días y tres noches con música de tambores tocando todo esto. Sí, entiendo bien lo que dices, aunque sería algo exagerado. Pero hubiera sido lindo. Ay, qué bueno que llegaste. Bien, Ergis. Te dictaré a los invitados. Está bien. Entonces, iniciamos. Primero con la familia cercana. Escribe el tío Ahmed. Dijo el tío Ahmed. Sus tres hijos, que también tienen hijos, aunque ya murió uno, entonces serán cuatro. Espera, el otro también murió. Ahora son cuatro con sus hijos, que son mellizos. Son unos veinticinco. Veinticinco. ¿Ya viste? Son veinticinco y apenas estamos comenzando con los invitados, cariño. Mamá, no puedes invitar a tantos porque también vendrán a la despedida de soltera. Así se habla, Ergis. ¿Verdad? Creo que sí deberíamos invitar a algunos. Por lo menos invitar a unos pocos. Sí, sí, deberíamos invitar a varios vecinos para que puedan disfrutar de una boda como esta. Ay, en realidad estoy pensando en algunos. ¿Viste lo que estás haciendo? Lo siento. ¿Por qué estás haciendo eso, eh? Mamá. ¿Eh? Ay, ¿no crees que sería bueno que invitemos a mi papá a esta boda? Ya cállate. ¿Quieres saber lo que pienso? Que Lale debería prohibirte dar ideas. Que lo invitemos. ¿Acaso quiso venir a tu boda? Si le hablo, ¿él vendría? Ya basta. Olvídalo, ya está muerto. Hija, ponlo en la lista de fallecidos. Ay, mamá, quizás si lo invitamos y vengas. Si yo lo veo, le arranco el bigote. Oye, hermana, ¿estás de acuerdo si invitamos a ese? Sí, por supuesto, puedo considerarla mi mejor amiga. ¿No debemos incluir en la lista de invitados al Dr. Onur como invitado? ¿Por qué al Dr. Onur? No es necesario. Sí, está bien, lo sé, no diré nada. Hay que escribir su nombre en la lista de invitados para decidirlo luego. Hermana, te quiero enseñar algunos diseños de vestido de novia que encontré, para que tengas algunas ideas. Solo muévete un poco para sentarme. Listo. Está bien, veamos. ¿Qué tal está este? ¿Les gusta este? Ay, está muy hermoso. Ay, qué lindo. Está bien, pero no se dejen llevar por la fotografía antes, debo probármelo. Claro, por supuesto, eso lo sé. Está bien. Necesito decirte algo sobre esto. Ah. La abuela Ismet dijo que te avisara que mañana iremos a comprar algunas cosas. Ay. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Creen que solo estamos esperando sus órdenes para tomar la bolsa y hacer lo que quieren? ¿Eh? ¿Por qué no me avisaron con más tiempo? Ahora todo lo tendré que hacer bajo presión. Esta vez quiero ir con ustedes también. Y yo también iré con ustedes, lo siento. Sí, está bien. Lale, vas con tus hermanas a buscar lo que necesites. Y yo, busco tu vestido de novia. Qué buena idea. Si quieres, te pruebas el que te guste. Ya dejaré molestar. ¿Dónde está la lista? Necesito el lápiz para escribir unos invitados que acabo de recordar. Váyanse. Ya traigan la comida y que no se les olvide nada de la cocina. Ay. ¿Qué le pasa a la comida? 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 ¡Gracias!